Otra cabeza que cae, pues fíjense ayer que la verdad ayer vi un pedacito de la transmisión de Enrique Núñez y César Munive en Intolerancia, donde Enrique Núñez decía que seguramente las conversaciones que ayer publicó Diario Cambio entre Pedro Gómez Castillo, el titular de Puebla Comunicaciones, ahora ex titular de Puebla Comunicaciones, y el periodista Rodolfo Ruiz, estaban trucadas porque realmente era algo muy sencillo trucar este tipo de cosas con una... Truquear, trucar, trucar. No, que hay una aplicación... No necesitas ninguna aplicación en mi vida, lo único que necesito es poner tu foto en mi foto de Pedro Gómez, hay una aplicación... Guardar Héctor Hugo como Pedro, bueno, tú como Rodolfo Ruiz, y hacerlo. Mira, eso lo hace cualquier indio, hay una aplicación... Lo hacemos, amigos. Lo enseñó ayer Enrique Núñez, hay una aplicación específica donde te dice hasta la palomita si quieres que salga en azul, te puedes poner el... La hora y todo eso. La hora, puedes poner el estado de la batería, puedes poner la empresa de la telefónica, si es 4G, si es 3G, si es 5G, puedes poner... O sea, un chingo de cosas, opciones, hay una aplicación muy profesional. Y ahí estabas. Y yo estaba así. Tomando nota, ajá. Me dio la chiripiorca, ¿no? No, ¿cuál es la que le da al chavo del otro? La garrotera. La garrotera. Me dio la garrotera y yo aquí así... Y dije, bueno, pues... Llegas Núñez y te echa tu balde de agua. Sí, me dije, no, mames, ahora falta que Núñez me dé mi telocico. Y sí, pero yo confío en mi fuente. No, no, mi fuente no me pudo haber fallado. Pero realmente, pues, sí hay una aplicación ahí donde realmente puedes hacer las cosas. Ya después estuve haciendo las... Estuve pensando las cosas y dije... O sea, ¿te estás desdiciendo? No, estuve pensando las cosas... Esté bueno, una raya más al tigre. Otra, disculpa. No, estuve pensando y dije... No, a ver, no es posible que el labregón este de Enrique Núñez, que es un cincuentón, sepa más de aplicaciones que yo... Pues mi vida, tú estás así muy lejos de los cincuentón. Bueno, pero estás más lejos. Entonces ya di y armé. Fernando Maldonado, que es parte del grupo de Pedro Gómez Castillo, conductor de Puebla Noticias de la Noche, armó esta defensa a través de Enrique Núñez, porque hasta hace un mes y cachito, eran compañeros conductores del programa este de intolerancia. De intolerancia. No sé cómo se llama. Destrozando la noticia. Entonces dije, ah, pues claro. O sea, Pedro Gómez le dijo a Fernando Maldonado, que era una conversación trucada. Maldonado le dijo a Núñez y Núñez, bueno, pues lo comentó ayer. Eso descansó mi alma y dije, ay, no mames. Pero bueno. Y ahí estabas en la noticia, ya renunció. Ya renunció. Bueno, ya es oficial. Pedro Gómez Castillo ya renunció o fue renunciado a la Dirección General de Puebla Comunicaciones, tras confirmarse la veracidad de la conversación con el periodista Rodolfo Ruiz, el monstruo come dulces, conocido también ya así, o el amo de los dulces. Entonces, de tal forma que en el gobierno estatal ya no le dieron opción a Pedro Gómez Castillo de continuar en el cargo. Y desde hoy, más o menos, la renuncia se hizo efectiva al mediodía. Estuvimos tratando de confirmarla por varias fuentes hasta que nos la confirmaron. Y Verónica Vélez Macuil se queda como encargada de despacho. O sea, aparte de agenda digital, aparte de jefa de comunicación social. No, es jefa de comunicación social, directora. Pero va a ser directora de comunicación social y encargada del despacho de Puebla Noticias. ¿Se puede? De Puebla Comunicaciones. De Puebla Comunicaciones. Sí, se puede. Y pues, pues, es karma el sabich, porque ahora, imagínate, Pedro Gómez Castillo le va a tener que entregar la oficina, los recursos. A Verónica Vélez Macuil, y pues, ¿con qué cara le va a hacer? Oye, pero tal vez ya no se aparezca. ¿No? Y no es cierto de hashtag. Bueno, pues, entonces, 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 Esa tenía que ser tu cabeza. Esa era tu cabeza. Pedro se fue. Muy buena idea. Gracias. Se lo ha regado. Gracias, por favor. Muy bien. Hashtag Pedro se fue. Pues, sí, Pedro se fue. No Pedro se va, sino Pedro se fue. De esta forma, pues, se queda confirmada la veracidad de las conversaciones. Entonces, obviamente, esto ya pasará a otro plano, que es el plano legal, el plano de la secretaria. Confirmanos lo de la función pública, ¿no? Secretaria de la función pública. ¿Quién lo confirmó? Y Manzaní también lo dijo. El titular dijo que sí, que efectivamente había una investigación y que era un asunto demasiado serio, por lo que prefirió no dar más detallos. O sea, que como nuestra, pues, chaquetita informativa de ayer tenía un poquito de razón. No, claro, es exactamente lo que se confirma. Que puede haber algo más grave, que era lo que también estábamos diciendo, que puede haber más grave que estábamos acá manejando. Incluso yo dije mi chaquetita de la amenaza. O sea, se confirman estas conversaciones. Que ayer estaba teniendo todas las actuales. Muy bien, amigo. Se cayó la cabeza de Pedro Gómez. Así es. Y hay investigaciones. Muy serias, según dijo la titular de la función pública, Karen Berlanga. También Manzanilla reconoció que se estaba investigando, ¿no? Sí. El secretario de Gobernación. Así es. Pues, yo lo que digo es, esto ya pasa a otra instancia. Aunque Rodolfo Ruiz y Pedro Gómez, cada uno por su parte, insistieron en que no era real esta conversación. Pues, queda claro que uno pidió los dulces y el otro pidió la campaña negra. Y que, como el karma es un hijo de la chingada, pues, ahora los dos quedaron exhibidos en este complot fallido en contra de Verónica Vélez Macuil. Como ayer lo dije, el periodista Rodolfo Ruiz seguirá siendo periodista. Pues, sí. Solamente que ahora, pues, es más evidente su afición a los dulces. Esperemos que no les dé diabetes o se les duele azúcar o algo así. Eres un rufián. Eres un rufián. Oye, hace mucho que eres rufián. Esa palabra ya es como de viejito, ¿no? Rufián. Pero es buena palabra. O sea, un rufián es alguien así como... No es cualquier gata. ¿Sabes a qué me imagino cuando dice la palabra rufián? Ajá. Es como al de, este, a Clint Eastwood en el bueno, el malo y el feo. Y el feo, ándale. Así estoy con mi sombrero. A ver, es que... Yo me imaginaba al chompir hacia el otro lado. Los rufiánes, esos de... Esos eran los caquitos. Esos eran los rufiánes. Ay, me suenan. A ver, Jordán, ¿qué quiere decir la palabra rufián, por favor? Exactamente, búscame. Ahora te digo. A ver, pero digo, finalmente, que creo que menos pierde, fuera de todo este contexto, Rolajo. Pues mira, la quemadota. El que menos pierde, ¿eh? El que menos pierde de todo. Pues el que pierde más es Pedro, totalmente. Se le fue el poder. Es más, va a tener un montón de viudas por ahí que le van a estar llorando. Claro.